Maniatado, atado de los pies y con un impacto de bala en la cabeza, fue localizado el cadáver de un hombre de 65 años de edad. El hallazgo ocurrió sobre la calle de prolongación Jalisco y Cleofas Mota, en la colonia Álvaro Obregón, del municipio de Tlaquepaque. Se informó que un automovilista que pasaba por la zona fue quien lo descubrió y dio aviso a las autoridades.